Afición de Bahía México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor grabando a horas, a muy pocos días de que Pumas juegue en el Olímpico Universitario, que Pumas regresa a su casa después de haber entrado en el entorno que vivimos la temporada pasada. Recordemos que Pumas inició empatando sin goles en contra de Tijuana, no ha perdido, seguimos invictos, y Pumas debute en Seúl este domingo en contra del equipo de Mazatlán. No hay histórico en este estadio entre estos equipos, será prácticamente su primera edición, y el único histórico en contra de ellos es aquel 0-0 que vimos el torneo pasado, de los peorcitos partidos de Pumas en aquel entonces. Pensando ya en cómo Pumas puede alinear, pensando en cómo Pumas puede jugar, puede encarar este partido, lo cual claramente está obligadísimo a sacar los 3 puntos Pumas el próximo domingo al mediodía en contra de este equipo. Una de las dudas principales está aquí en esta nota que subimos a hoyamexico.com, así como lo hacen aquí, que se suscriben y activan notificaciones con la campanita, que si no lo han hecho es un muy buen momento para que lo hagan. Igual en hoyamexico.com hay una campanita abajo a la derecha, también esa es la manera en cómo se pueden suscribir, y que les lleguen notificaciones en su teléfono de todas las notas que subimos a hoyamexico.com, que son varias al día, para que te informes de todo lo que está pasando con nuestro equipo. Y esta sin duda es una de las preguntas principales que hay en el seno universitario. ¿Cuándo va a poder jugar Fabio Álvarez, este hombre el cual Pumas acaba de comprar, el 10 de este equipo al que Pumas le apostó poco de los ingresos que recientemente ha tenido para que sean dueños de su carta? Es un hecho, Fabio en cuanto esté disponible va a ser titular, va a ser el 10 de Pumas, está marcadísimo, por algo Pumas quiso comprarlo, por eso Lillín aceptó que se quedaran con este jugador, que claramente sabemos que cuando está en buen momento te puede marcar diferencia, te puede dar timing, te puede dar juego y también goles para el equipo universitario. En la semana afición, yo hubo por ahí en las galerías que comparte Pumas diariamente entrenamientos, ya pudimos ver que Fabio entrenaba, no sabemos si al 100% como tal con el equipo, pero está entrenando y esto sin duda tiene mucho que ver para considerar si él va a estar disponible para el próximo domingo, que de ser así claramente va a cambiar el esquema como Pumas lo utilizó el viernes pasado en contra de Xolos de Tijuana. La duda principal es si está disponible Fabio, cómo podría alinear Pumas en este partido, sabemos que Lillín es un hombre de no de tantos cambios en términos generales y creo que Pumas ya venía encontrando un sistema y venía encontrando un juego, hoy en día claramente con un solo 9, ¿no? ¿Y quién es ese hombre que va a jugar atrás de ese 9? Claramente es Fabio Álvarez, ¿no? La apuesta va por este hombre, así que en caso de que Fabio pudiera estar disponible para el próximo domingo, es un hecho que él va a jugar con dinero ahí enfrente y es probable que los restantes 9 jugadores que jugaron con Pumas de medio campo para atrás se mantengan. Todo pinta para que esto sea así, el tema de Lira junto con Bigón en el medio campo. Ofensivamente por las bandas por ahí puede estar tanto el tema de Waller como el tema de Charlie Gutiérrez, que esto es sin duda un tema que puede ponerse a duda por mucho tiempo. La defensa que ya conocemos y por supuesto Taladeus allá atrás, ¿no? Creo que la duda principal es esta, considerando justo que inclusive el Cantrana, Mauri García, no dio un buen partido. Creo que en la opinión del técnico y de la afición es bastante clara, a Mauri no desempeñó un buen partido y sin duda aún no está listo como para pensar en titularidad con el equipo. Por ahí puede entrar Fabio Álvarez, habrá que estar al pendiente también del tema de Saucedo. Recordemos que justo en un partido en contra de Mazatlán fue cuando empezó el tema de la lesión en el torneo pasado, que lo hizo no poder jugar en gran parte de este mismo, en este gran torneo que llevó Pumas la temporada pasada. Y por ahí el tema de Iturbe, ¿no? Que también generó polémica, que también por ahí hubo muchas dudas en torno a su salida del club, que él se quiera quedar, que se quiera escribir dignamente. Y que en resumidas cuentas Iturbe no ha dado el ancho con este equipo en tres años que lleva ya con el Club Universidad Nacional. Afición, quiero que tú me dejes en los comentarios qué opinas acerca de este tema. ¿Te gustaría que Fabio fuera titular? ¿Tú quieres ver a Fabio de inicio del próximo domingo en contra de Mazatlán? Si quieres información más detallada de esto, recuerda que ahí está la nota para que la puedas checar. Y en caso de que esté disponible, quiero que me dejes en los comentarios cuál sería tu once para este partido Pumas en contra de Mazatlán. El regreso de Pumas al Olímpico Universitario. Bueno, cancha en donde recordemos, ya tenemos un tiempo, un tiempo en el que Pumas no sabe perder, no sabe lo que es perder en el Olímpico y estamos seguros que este domingo se va a mantener esa racha afición. Déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete a este canal si no lo has hecho, suscríbete a hoyamexico.com, síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en prácticamente todos lados, porque de este lado seguiremos compartiendo la pasión. Abrazo amigos. Abrazo.